hola hola amigos bienvenidos un día más a un blog adivinen dónde ando chacachachán estoy en el aeropuerto y vean a quien anda de aquí aquí está oscar y sebastián está dormidito venimos a comprar desayuno aquí m de mcdonald's vean mi cara o sea bueno no dormía noche nada 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 porque el vuelo es muy temprano entonces ya venimos ya que no saben a dónde vamos ahorita van a ver a dónde vamos ahorita que aterricemos les voy a mostrar ya saben que se acercaba esta fecha que nos íbamos a ir de vacaciones y ahorita les voy a enseñar así que acompáñenos porque empiezan las vacaciones de los gómez ruiz oigan estamos esperando aquí nuestro desayuno quieren que les contemos nuestras pancho aventuras casi nos deja el avión no encontramos estacionamiento venimos corriendo con la carrera el nombre de sebastián estaba mal en la reserva bueno bueno una cosa este hombre que quiere café todo el día una cosa loca 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 pero gracias a dios ya estamos aquí les digo que estamos esperando ahí el desayunito rico unos hot cakes porque yo tengo unas ojeras un café ya ya más tranquilos ahorita vamos a abordar y pues nos vamos a volar así que vámonos hola óscar buenos días hola cómo estás listo para la playa vean qué rico nuestro súper desayuno porque huevito y a buscar pidió molletes su burrito y la luz que pediste ok que es provechito oigan ya venimos arriba del avión miren quién está aquí oscar viene súper emocionado vas a volar tal vez la salida más cercana oigan vean ya venimos aterrizando yo quise dormir pero obvio como traje a sebastián todo el vuelo no lo podía soltar pero vean cómo duerme óscar clava la cabeza ahí oigan ya llegamos a ver si adivinando dónde andamos hay un letrero de coco bongo con eso les digo todo exacto venimos llegando a cancún vean venimos toda la familia aquí todos 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 venimos a una boda venimos de vacaciones venimos a celebrar el aniversario venimos de todo súper padre así que me los traigo conmigo a disfrutar oigan ya venimos llegando aquí al hotel vean se va despertando y vamos a pasar a hacer check-in y bueno ahorita les voy a enseñar un poquito ay miren venimos llegando a la habitación y tenemos al lado los amigos ay mis amores mira mis amores vean qué padre vean qué bonito ay lo malo que está ahorita en construcción estas albercas pero aquellas están bien acá hasta la playa luego luego vean qué bonito ahorita ya nos vamos a bañar súper rápido porque no se puede manar ay chi no porque ya va a ser la boda así que apurémonos y 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 con y y y y y Gracias por ver el video 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 ¡Ay me mostré yo! ¿Te quieres mojar tú? Gracias por ver el video 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 ¡Ahí está el Sebas! ¡Sebas, Sebas! ¡Ay! ¡Ay! Este trae un poquito de mojito Así que mejor no Rodri y el mar No tiene sargazo Pero un poco sucio Fíjense, no está tan tan azul Como normalmente es aquí en Riviera Maya Pero bueno Pero bueno Está padre porque aquí juegan los niños Veanlo Oscarín ¿Verdad Oscar? Bueno, más bien Bueno Y Sebas encantado con la arena Encantado Más que se la quiere meter a la boca Y pues no No, ¿verdad? No, no No, No, no No, no No, no ¡Ah! ¡Ah! Está rica Oscar Está rica Está rica Sí ¡Sí! 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 ¡Ah! Hola amigos Ya estamos cenando Me vean aquí Oscarín Hola Oscar Miren mi cena por aquí Como no hicimos reserva para hoy Pues nos tocó en el buffet Pero está muy rico Acá está Oscar Y bueno también está mi hermana por allá sirviéndose Y pues bueno ya son las ¿Qué? Como las 9 Van a las 8 y media de la noche Ya venimos a cenar Después vamos a ir al show, al teatro Y pues a seguir aquí disfrutando el día A ver que tal está la comida Está buenísimo Hola, hola amigos Buenos días Miren O sea disculpen las greñas Pero verdad va amaneciendo aquí Hoy vamos a celebrar nuestro aniversario Un poquito antes Dos días antes Y decidimos comenzar nuestro día Viniendo a ver el amanecer Súper lindo Hola, hola Hola Oscar Hola, hola Hola, hola Hola, hola Viva 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 Gracias por ver el video